Hola a todos de nuevo aquí saludándoles, ay Dios, no he podido grabar ni un solo video más debido a que mi cámara está dañada y esta es la única cámara que tengo, tengo la cámara de una tablet que no es muy buena, entonces la imagen sale súper borrosa esto es lo mejorcito que tengo por ahora mientras arreglo esa cámara y también mientras logro reunir buen dinero para comprarme la cámara que quiero, que es una cámara con alta definición no olviden suscribirse a mi canal, no olviden pues que ya pronto estamos trabajando, no crean que estamos ahí cruzados de brazos lo que les dije en el primer video es muy cierto, estamos preparando videos desde varias partes de Latinoamérica videos que los van a motivar muchísimo, los van a animar bastante y van a saber que hacen unos jóvenes bien especiales que tengo por ahí y les quiero mostrar todo lo que ellos hacen en sus respectivos países les mando un abrazo gigante, espero que se suscriban muchísimo más al canal saludos, saludos a todos los que me vean, cuídense mucho, que tengan un lindo día, chao